Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a un episodio de... Bueno, esta vez no es Fishing the Island porque hoy no vamos a estar pescando Bueno, quizás no, o quizás sí, quién sabe Ahí, como pueden ver en el bulto, tengo la caña de Ice Fishing Pero esto aquí se supone que uno no pesque Así que nada, este parque se llama el Parque del Niño Y a mí no le encanta porque hay muchos columpios, muchas áreas verdes, bien bonitos Y hay una charca preciosa Pero miren cómo están los columpios y las áreas Bien chévere Es un lugar muy, muy bonito en el municipio de Bayamón Cerca de la alcaldía Mira, por aquí pueden ver la hermosa charca que tienen esta gente aquí Es una pena ya que le ponen la tinta azul esa No sé por qué lo hacen Bueno, esa tinta supuestamente ayuda a matar la vegetación no deseada en las charcas Pero los ingenieros que la fabrican dicen que no hace daño a los peces Pero yo sé que sí Eso que vemos ahí es un róbalo Hay un róbalito ahí Como pueden ver Que está bien curioso que hayan liberado un róbalo aquí Pero está chévere, tenía como sus dos libritas por ahí más o menos Aquí sí yo cuando vine por primera vez vi un montón de peces Entonces trajimos comida para alimentarlos y eso Van a estar viendo eso dentro de unos segunditos Es un espectáculo Lamentablemente como pintaron el agua de azul Pues no se va a ver muy bien Pero por lo menos vamos a ver algo Bueno, ahí están Se ven, se ven bastante, se ven bastante A pesar de Galletita para alimentar a los peces Dame uno más Vamos a ver si se lo come primero la tortuga o un pez Ahí va, ahí va Ahí está mi nene tirándole Esos peces están bien criaditos Están gorditos gorditos Si no hubiera tanta gente Me atrevería a tirar un señuelito Pero me van a botar de aquí obligados Si me pongo a hacer eso me van a botar sí o sí Creo que viene un día que no haya casi nadie Pesito, pesito, pesito Ahí va Mira ese que lindo blanco, wow Que bello John, ¿te gustan los peces? Si, me gustan los peces Vamos a tirarle más comida Mira, se para Ahí va Me pregunto cuántos robos los habrán aquí Vamos a tirarle un cantito más Ahí va Te encantan las galletitas Me lo comió Me lo comió Ay, se le cayó Tíralo, tíralo Yo no te digo la verdad Esos peces Están bastante fuertecitos Eso debe dar unas peleas Buena gente, viste Se lo comió Dos, 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 dos Y tres Mamá, una tortuga Vale, échenselo Mamá, esta es la tortuga La tortuga tiene mucho hambre La tortuga tiene mucho hambre La tortuga tiene mucho hambre Dale, comíte la tortuga Dale Ay, se lo comió Ay, se lo comió ¿Qué tortuga? Mira ahí Tortuga, toma Bueno, como yo sé que me podría meter en problemas si me cogen pescando aquí Lo que voy a hacer es que le voy a quitar el anzuelo Y nos vamos a curar nada más que con La sensación de sentir La pelea Me pueden regañar como quiera Pero por lo menos no vamos a estar Lastimando a los peces Este anzuelo lo vamos a guardar bien En el bulto para evitar que ningún niño se lastime con él Oye papá, yo he comido peces a la comida Bueno Ahí lo tenemos, vamos a agarrarlo Vamos a ver cuánto tiempo duro haciendo esto No le hacen ni caso No le hacen ni caso Wow Ahí va uno detrás Ahí va uno detrás Ahí va, ahí va No nada bien porque no tiene anzuelos Necesita el anzuelo para poder nadar bien Ahí van, ahí van Le dan pero no se lo echan Si tuvieran suelo Si se engancharía Pero Como no me quiero arriesgar Mira ahí va, ahí va Se lo echó Jajaja Mira ahí va, ahí va, ahí va Mira ahí va, ahí va Fuegata Ese se hubiese enganchado obligado Ahí va, ahí va Si permitieran pescar aquí sería una chulería pero Como no se permite pues Estamos tirando Sin anzuelos Ahí va, ahí va, ahí va Fuegata Ese lo hubiese pescado fácil No, lo que pasa es que yo tengo un canal de YouTube Y estoy básicamente haciendo un video para entretener Como este lugar se supone que no se pesque Nadie me lo ha dicho pero yo no me quiero Para evitarme los problemas Me pueden regañar al ver esto Pues cogí y le quité los anzuelos Ok Entonces tú ves el pez que le va detrás y Está cool ¿Entiendes? Está chévere Aquí hay róbalos, ¿sabes que son róbalos? Mira, mira, viste Ese se lo llevó Ese se hubiese enganchado fácil Aquí si Si permitieran pescar Si permitieran pescar sería uno detrás del otro ¿Cómo? Facilísimo Ellos están acostumbrados ya a la A la vida fácil como dice uno Ajá Mira, directito, mira Págata, págata Un par de cantazos les digo Ahí va, mira También se hubiese enganchado ese Mira como le dan, mira, mira, mira Ahí va otro Y otro Ustedes, como ellos están acostumbrados Alimentarse de forma fácil Pues a todo lo que uno le tire Ellos le van a tirar Bueno, lo que estoy haciendo ahora Dándole la vuelta a esto aquí Es buscando rastros del róbalo Porque aunque no lo podemos pescar Porque no tenemos anzuelos Si me gustaría ver Cómo le da un strike Pero va a ser un poquito difícil encontrarlo Ya que el agua está tan Tan azul que no se ve nada Así que vamos a seguir buscando A ver si lo vemos Bueno, estoy viendo un robalito Vamos a hacerle un casteo A ver si Logramos hacerlo picar Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si pica Vamos a ver si pica No le hace caso No le hace caso No le hace caso el robalito Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y hasta se lo llevó Y todo A mi maría Si llega a tener anzuelo Vamos a ver si le da de nuevo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí está Jajaja ¿Viste John? Mira, mira, mira ¡Eh, a rayos! Mira, mira, mira ¡Eh, a rayos! ¿Viste? Llega a tener el anzuelo puesto Tiene hambre, tiene hambre Tú sabes por qué lo echan ahí, ¿verdad? Mira, ahí me pico otro Para que controle la población de los koi Mira, está dándole de nuevo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a tirarle de nuevo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí está Le dio de nuevo Le voy a soltar el drag Para que se pueda llevar un poquito más de drag Y se escuche más cool Bueno, ya no sé dónde está Pero vamos a ver si le da No lo veo ya Se me fue Ah, mira, ahí está Ahí tiene, ahí lo tiene Ahí va, ahí va de nuevo Ahí va, ahí va de nuevo Ahí está ¿Viste? Está hambriento ¿Vivito? Ok, mira, está por acá Está bien Ahí va, ahí va Ahí va Ahí está, le dio de nuevo Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo Vamos a catear de nuevo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí Esta vez no le quiso dar Pues sí, mi gente Yo creo que eso lo liberaron ahí para Para controlar la población prácticamente de los COI Ya que sin ayuda de algún depredador Tendrían ellos que están removiendo peces Este, ¿verdad? No sé, mira, ahí está Ahí está esperando, esperando alguna presa Pero nada, vamos a dejarlo tranquilo Ya que logramos el cometido de hoy Hoy quería hacer prácticamente eso y lo logramos Así que, ya está Bueno, acabo de encontrar un pequeño rastro de excremento Como pueden ver, y tiene lombrices Hay lombrices muertas ahí Entonces Vamos a cogerla Y se la vamos a tirar a los peces A ver Estas están apetitosas todavía Vamos a ver Vamos a ver si les gusta dar lombrices ¿Se fueron? Mira, ahí viene uno Ahí viene uno Ahí se fue Ahí se fue Ahí va Pues sí, le gustan Yandre Se la comió completita Uy, que asquerosa Vamos a tirarle todo este coso ¿Qué es eso? Yo la canpe lo que diría No te pasó Esos son lombrices más Las mismas cosas más para pescar ¿Qué usamos? ¿Qué es eso? Pégate acá Que tú tienes bacterias ¿Perdón? Ahí tenemos otra Vamos a ver quién es el afortunado Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Mira para allá, nadie la vio Bueno, pues se va a desperdiciar esa comida Pues se desperdició porque nadie se la comió Pues se desperdició porque nadie se la comió Vamos a pescar un día De piche de llaida En el día de hoy Vamos a estar pescando Vamos a pescar, por favor Mira el chalata Mira el chalata Mira el chalata Una vuelta ¿Una vuelta? Sí, una vuelta ¡Corre, corre, 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 corre! Ya, me cansé, me mareé Bueno, gente Ya nos fuimos del parquecito John la pasó súper ¿Verdad que sí? ¿La pasaste muy bien? Sí Ok, este, tiene mucho sueño pero La pasó cool La pasó cool Este, nada No pude, o sea No debí, pero Le monté un anzuelo O sea, monté un señuelo con anzuelo Pero ya los peces no querían picar Y no volví a encontrar el róbalo Pero no importa Otro día Otro día me arriesgo Y lo intento de nuevo Ya saben, si tienen niños pequeños Les invito a que los lleven allí El lugar está muy bonito De verdad que se los recomiendo al 100 Poden llevar bicicletas, patines Scooters Comió los peces Oh, lo comió los peces Pero nada, mi gente Si te gustó este video Te pido que le des like Si no te gustó Te pido que le des dislike Que de igual forma me ayuda Gracias por ver el video Por todo el apoyo Y nada, mi gente Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!